Y con el objetivo de proteger a los animales del maltrato del que son víctimas, en las próximas administraciones el gobierno capitalino van a promover una brigada de vigilancia. Fernando Vargas con la información. Para la siguiente administración del gobierno de la Ciudad de México, se buscará prevenir y erradicar el maltrato animal en la capital, donde el objetivo será darle mayor fuerza a la intervención de la brigada de vigilancia animal que depende de la Secretaría de Seguridad Pública. Actualmente, esta brigada cuenta con 50 policías capacitados en el tema y donde el objetivo es prevenir el maltrato hacia los animales, así lo comenta el licenciado Hugo Camacho, subdirector del Programa de Prevención del Delito. El objetivo es rescatar animales, en días primarias de velocidad, brindar la protección a los animales que se encuentren desamparados, ir más allá del rescate, específicamente prevenir el maltrato animal, que es una de las grandes consecuencias que tenemos en prevención del delito. El 85% de las personas que cometen un delito, como abusadores sexuales o asesinos, empiezan maltratando a un animal y se vislumbra como un programa que llegó para quedarse. El programa no se para. Si por alguna situación la administración cambia, o nosotros cambiamos específicamente, los que vengan, es un programa ya institucional que seguirá trabajando con quien venga y se capaciten todos los elementos que están. El objetivo es contar con un centro de atención de brigada animal en cada una de las 16 delegaciones del Distrito Federal. Reporto para Green TV, Fernando Vargas.